Múltiples quejas llegan desde el norte de Nariño por proyectos viales sin terminar. Baja considerable de los proyectos de construcción de vivienda en Pasto y Nariño, según Cabacol. En alerta a las autoridades de la capital de Nariño ante aumento de la violación de los derechos humanos, según informe de Fundepaz. En el corregimiento de Santa Cruz, en la Florida, reclaman buen servicio de agua potable y energía eléctrica. Secretaría de Tránsito avanza con Programa de Recuperación de Espacio Público. En Tumaco fueron capturados dos piratas terrestres en acciones realizadas por la Policía Nacional. En Zona Tecno, haremos un recorrido por uno de los juegos más populares de Nintendo.